Lo que pasa es que Florencia se metió con Bautista. Son el trío dinámico. El trío dinámico, así me sirve. Es que Bauti se enamoró de mí, ¿ahora sabías, Ro? Sí. Viste que acá una semana... Es que antes le gustaban las rubias, ahora le gustan las morochas. Ahora le gustan las morochas a Bautista. ¿Te gustan las morochas ahora? ¿Sawi, vamos a las reposeras o a tirarnos un poquito con una lona? Sí, ya sabía. ¿Qué pasa? Yo sabía, boludo. ¿Te gusta Nico? Sí. Bueno, vamos allá. Yo con Nico no puedo competir. En la vida hay elecciones y está muy bien. Cada uno elige lo que quiere. Sí, está largo el pasto, ¿no? Sí. Mirá la paloma. Mirá la paloma. No, no posta. El pasto está re largo. No, no posta. Sí, la paloma dice. Hoy igual, Flora, hubo un avance. Yo estaba acá sentado y él me hizo esto. ¿Quién? ¿Quién de todos? Marró un pelito. Mirá la paloma. No, fue como su... Él tiene un problema. Su muestra de afecto hizo así. Ok. Me sirve, ¿eh? Sí, pará, yo también. Pero yo te explico. Esto es un día, este hombre. No, pero yo te explico. Es como la pileta que está vacía y estamos llenándola juntos. Por eso, por eso avanzó. Ese es el hashtag. No, no, yo te estiré. Y ayer todos me estaban pegando. Y hoy fue a la sala y me devolvió la gracia. Estamos. Así que yo estoy... Creo que hoy hubo un progreso. Hoy tú cacaste el cielo con las manos. Vos sos muy cariñosa. Yo soy re cariñosa. Está bien. Bueno, ¿con todo el mundo? Con la gente que me siento bien, sí. Bueno. No, con todo el mundo. Con la gente que me siento bien. Solamente. Es que es así, no le das amor a cualquier persona, ¿o no? ¿Eh? No le das amor a cualquier persona. Yo por lo menos no. Depende, o sea... No, depende de la bola. Es solo con la gente que me siento bien. Quien no me interesa, no le doy ni un gramo de mi amor. Claro, ¿viste? Está bien. Bueno, para... Sí, un poco... Decime tóxico, decime lo que quieras, pero no voy a gastar mi energía a nadie. Voy a practicar. ¿Qué? ¿Enfocarte o...? No. Intentar ser cariñoso. Ah, yo soy re cariñoso. ¿En serio? Es más, creo que, tipo, acá la distancia entre las personas a veces me afecta. Como que me gustaría estar abrazando más, ¿entendés? Sí, no, qué loco. Re loco, boludo. Mierda, ¿más? Sí. Me re gustaría. No aguanto. Pero bueno, son mis formas. Tengan que uno con sus... Yo poné, le llevo a mi local y abrazo a mi viejo como si no lo hubiera visto ayer, ¿entendés? Y es como ese abrazo de buen día, te extrañé, no sé qué, lo re necesito, boludo. O sea, sí, qué sé yo. Yo soy más... Pero bueno, yo soy así, tipo... No, yo soy seca al principio, pero después soy más cariñosa. El tema que... Ah, qué sé yo. Es raro. Ay, me hicieron acordar mi viejo y me voy a parar a llorar la concha de la lola. Bueno, no voy a llorar. No, no llores, boludo. No, te juro que iba a llorar porque me acordé de mi papá, boluda. La concha de la lola, lo re traigo. Ay, boluda, pero... No, pero... Estábamos hablando de otra cosa. Porque yo era... Papi, te extraño, boluda. Estábamos hablando de otra cosa. Boluda. Luchito. ¿Te vas a dormir? ¿Qué vas a hacer? Vení. Vení con tu bludor. No creo que te vas a ir a la sincera porque no va al final o de aquí. Chau.